Es una jornada del Jugando con Ojos mis Derechos. Es un programa que venimos llevando a cabo hace varios años con mucho éxito, que lo replicamos en distintas plazas y distintos espacios del municipio de toda la localidad de San Fernando. Lo que hacemos es, a través de juegos, enseñar a los chicos cuáles son sus derechos para que los aprendan y se empoderen de ellos y puedan defenderlos. Les avisamos que pueden acercarse a Henry Dunano 369 y pueden tener más información dentro del área de fortalecimiento familiar para que vean todas las actividades que hacemos y todo el acompañamiento que hacemos a las familias más vulnerables. Es lo que nos pide el Intendente, siempre al lado del vecino y sobre todo el más vulnerable. Hermoso, la verdad que la pasamos muy lindo y ves a los nenes jugar y esto que dicen que uno va conociendo sus derechos de chiquito y con lo más lindo que es el juego, ¿no? Entonces los chicos aprenden desde ese lugar y desde ese espacio. Una manera de expresarse y los nenes se divirtieron bastante. La verdad que me parece muy bueno para los chicos, muy lindo. La verdad que no estábamos enterados, pasamos. Yo vivo a una cuadra y está muy lindo. Trajimos otros chicos, también me parece muy bueno esto. Estaría bueno que se hagan todas las plazas del conurbano, ¿no? Sirve para también concientizar a veces a otros vecinos que capaz que necesitan ayuda en otro tipo de cosas y no se animan a pedirlo. Entonces lo ven acá mismo y tal vez eso también te da un empujón. La estoy pasando bien. Ya dibujé, pinté, estuve jugando en los juegos y estuve jugando allá con la pelota. Estamos pasándola muy bien. La estoy pasando muy bien yo. Y me gustan mucho las actividades que hicieron.